La sonora, tanzanera, cumbia, macumba Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres, perveros, la estrella Encuentra su mirada en el hombre que amo Nada te tendrá por atraparlo Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que su talismar Macumba, macumba, esta vez no le vas a dar Su magia y su hechizo es el de mamá Macumba, macumba Macumba Ella vive en nuestros vidrios Porque dicen, son más divertidos Pero el centro que ves aquí, tu amiga no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismar Macumba, macumba, esta vez no le vas a dar Toma que tu hechizo es el de mamá Macumba, macumba Ella adorna las altas estrellas Macumba, 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 no lo atraparás Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismar Macumba, macumba, esta vez no le vas a dar Toma que tu hechizo es el de mamá Macumba, macumba, macumba Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismar Macumba, macumba, macumba Esta vez no le vas a dar Toma que tu hechizo es el de mamá Macumba Macumba, 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 macumba Gracias por ver el video.